efectivamente muchísimas gracias muy buenas tardes con todos los asistentes es un placer estar una vez más reunidos saliendo en vivo vamos a hacer un poquitito más grande esto gracias a todas las personas que nos están acompañando desde youtube muchas gracias álvaro de brian jose godoy iván cipriano muchísimas gracias por estar acá bueno los miércoles de tarde son para el nuevo segmento que inauguramos en el canal que es el profe responde así que tengo un algo interesante que contarles en esta charla y si escuchan algo que está lloviendo loco miren ahí el piso estoy estoy más envuelto que momia egipcia te ha sido un frío terrible por aquí pero bueno aquí estamos en una parte muy chévere de esta casa ahora sí se viene más fuerte el aguacero bueno buenas tardes entonces gracias a las personas que también nos están acompañando en el facebook de qué se trata este evento de si tienes alguna pregunta un poco interesante un poco interesante o un poco difícil de responder pues aquí lo vamos a hacer en este espacio y vamos con nuestra chat muchísimas gracias buenas tardes y de hecho vamos con la noticia que quería contarles en esta semana que sea les tengo algo interesante una buena noticia pues vamos a salir el día viernes vamos a seguir en vivo otra vez a la misma hora pero ahora vamos a hacer esto por favor si vamos a ver algunas técnicas para dibujar una letra es una letra es una letra es un poco la verdad si es complicado trabajar así no hay que mentir las cosas como son si es complicado trabajarla pero te voy a enseñar un par de técnicas el día viernes para que puedas volar en la letra es de hecho si sabes dibujar pero si sabes si bueno si sabes dibujar bien una letra es pues con la herramienta de la pluma ilustrador estarás casi al otro lado así que esta es la primera noticia o el notición que tenía que contarles y ahora vamos con lo que nos preguntó álvaro hace unos días atrás me dice henry yo quiero hacer yo quiero igualar color en un fotomontaje bueno entonces aquí tenemos el fotomontaje de prueba esto es lo que vamos a hacer el día de hoy y de todas maneras muchísimas gracias por darle un me gusta por comentar de hecho si tienes una pregunta que te la podamos ayudar a responder si es sencilla al paso la vamos a poder hacer pero si es un poco compleja nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo como lo nos ha solicitado álvaro desde medellín dejémoslo ahí dice que no le gusta medellín pero bueno dejémoslo ahí un fotomontaje como su nombre lo explica es fotos encima una de otras fotos montadas y yo tengo esta imagen que está acá así que con la herramienta de mover clic y arrastro hasta que se abre el nuevo documento y suelto la imagen esta imagen que está aquí la voy a cerrar con control w y la otra imagen que está acá igual desde una esquina clic y arrastro hasta que se abra el nuevo documento y ahí la soltamos sumo hacia atrás control menos comando menos control t y vamos a presionar alt para achicar esto si se hace en la versión 2018 es a decir para achicar no y vamos a dar aquí un enter un clic para seleccionar esta imagen y vamos a dar control t de igual manera la vamos a achicar y la vamos a dejar más o menos por ahí no vamos a dejarla por ahí lo vamos a agrandar un poco para que se vea media 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 interesante perfecto todo fotomontaje o un principio que tienen los fotomontajes es trabajar con selecciones si es trabajar con selecciones así que lo que vamos a hacer en este momento bueno es mover esto que está acá lo vamos a dejar por acá siempre es bueno que me que me veas para que sepas que estamos en tiempo real esto no es nada intentado no está grabado damos un clic aquí sobre la imagen que vendría a ser la imagen donde está el teléfono listo y vamos a crear una selección por cuestiones de tiempo vamos a hacer una selección rápida porque los fotomontajes si son demorosos y con la herramienta seleccionar objeto que está en el 2020 de photoshop voy a hacer esto clic y arrastro alrededor de la imagen la suelto y automáticamente se va a generar una selección ahora vamos a dar un clic acá para crear una máscara de capa perfecto muy bien aquí estamos bien y aquí en cambio vamos a crear una máscara de capa y vamos a regar una selección de un degradado de negro transparente más o menos este es el efecto que queremos dar ok entonces unas una un fotomontaje perdón siempre va a tener una selección y una máscara de capa esto es prácticamente obligatorio en todos los fotomontajes una gran mayoría de los fotomontajes y ahora viene la pregunta cómo puede igualar el color si tomas en cuenta si tomamos en cuenta lo siguiente porque esta imagen en una parte está iluminada y en otra parte está oscura por eso hemos puesto las dos imágenes la una en la parte oscura y la otra en la parte iluminada aquí viene entonces la parte interesante que tiene este photoshop voy a checar un poquitito más ya voy a dejar más o menos por ahí otro de los ingredientes que necesitas para trabajar los fotomontajes es obligatoriamente trabajar con modos de fusión y los modos de fusión son los que están aquí y los puedes previsualizar digamos que te guste este este luz clara pero por el momento no lo vamos a colocar porque primero vamos a crear o vamos a adaptar el color de esta imagen con el color que nos está arrojando la fotografía cómo se hace eso seleccionamos la imagen vamos a capa de ajustes opa damos un clic en curvas una vez que damos clic en curvas vamos a dar un clic aquí por favor para que te des cuenta que estás trabajando sobre la capa de ajuste no en la máscara de capa sino un clic en la capa de ajuste se va a abrir el panel de propiedades donde dice automático vamos a presionar al clic para activar las opciones de corrección automática vamos a dar un clic donde dice mejorar el contraste canal por canal y aquí viene la parte chévere porque al dar un clic la imagen va a adoptar los colores del de la fotógrafa original cómo lo va a adoptar donde dice sombras damos un clic se va a activar el selector de color y con el cuenta gotas que está apareciendo por ahí vamos a dar un clic en una zona oscura de la imagen que puede ser acá abajo en la parte inferior donde está la sombra del castillo sobre el agua vamos a dar un clic ahora vamos a elegir la parte de iluminaciones y vamos a tomar como muestra también una parte de acá de la de la fotografía damos clic en ok clic en ok nos va a salir este mensaje por favor pongan no es decir nos está diciendo de los colores que acabaste de hacer quieres hacer los predeterminados la verdad no lo quiero para que se adapte totalmente el color porque se ha regado sobre toda la capa en medio de las dos capas o que aquí aquí vamos a presionar al clic para crear una máscara de recorte control z vamos a presionar otra vez al clic al clic para crear la máscara de corte y ya lo hemos incorporado ahora sí te acepto los modos de fusión vamos a ver qué modo de fusión se puede adaptar a nuestro a nuestro requerimiento voy a dejarle no se voy a dejarle este que estaba aquí y miren voy a ocultar la capa de ajuste para que vean el antes y para que veas el después donde donde tenemos el modo de fusión lo tenemos aquí en la capa donde tenemos la este efecto no mira voy a ocultar esto no antes así es como hubiera quedado y después con el efecto que ya le acabamos de poner es decir incorporamos el color de esa fotografía mejor dicho del teléfono tomamos el color como muestra de la fotografía sobre el mismo ya se ha incorporado de todas maneras dejemos el color en modo normal para que veas lo que hicimos y ahora simplemente le pusimos un modo de fusión para que se pueda adaptar como lo vamos a hacer con la imagen que está acá lo vamos a hacer de la siguiente manera de hecho estaba probando algunas opciones y lo que mejor se adapta es esto voy a mover la imagen para acá por favor le quiero que veas una cosa muy interesante por favor recuerda que la imagen en esta parte está oscura y en esta imagen está iluminada así que voy a tomar como muestras la parte iluminada para adaptarla a esta fotografía y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento es decir creamos una capa de ajuste llamada curvas damos un clic elegimos curvas damos un clic sobre la capa de ajuste no sobre la máscara de capa al clic mejor damos un clic donde dice mejorar el contraste canal por canal en sombras damos un clic y vamos a elegir un color de esta zona el más oscuro que vendría a ser esta parte de la tierra como escriben ok elegimos la zona iluminada vamos a elegir una zona iluminada que puede ser el cielo o de la misma agua que está acá vamos a dar clic en ok clic en ok y le vamos a dar clic en medio de las dos capas al clic para crear esa máscara de recorte que por cierto así se crean las máscara de recorte con esto ya tenemos este efecto y lo único que tenemos que hacer es jugar con un modo de fusión que se adapte recuerdo a nuestra necesidad o que bueno vaya quedando tal y como nosotros querramos no esté super poner me queda súper 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 bien muy bien vamos a poner el shift f para ver todo el modo de presentación y con esto prácticamente hemos terminado y hemos respondido a la la pregunta que nos hizo álvaro desde colombia espero que te haya gustado muchísimo yo lo voy a guardar porque realmente si valió la pena y cuéntanos en los comentarios qué tal te pareció esto por favor si nos regalas un me gusta o nos pones un comentario sería algo genial fenomenal pero también si lo puedes compartir será algo espectacular eso es lo que tenía que comentarles el día de hoy así que vamos a leer los comentarios al respecto edward muchas gracias edward por estar aquí miguel a estanzas buenas tardes ansioso por aprender gracias por todo moisés hola profesor le falta el cafecito ya mismo voy al cafecito es más ya dejó de llover hasta más es más hasta allá se abrió el cielo genial nos dice félix javier moisés cómo se pueden conseguir un pack de fuentes bueno hay muchísimas en internet y las puedes descargar sin ningún problema ok bueno esto tenía que comentarles ustedes ya saben cuando hacemos el profe responde lo hacemos rápido no nos demoramos como los otros cursos que tenemos normalmente y tenía que comentarles eso les gustó a mí sí muchísimo yo espero diosmente verlos el día de mañana en el adobe masterclass que ya estamos preparando una clase media brutal media salvaje y voy a despedirme desde algún lugar de la mancha chicos un gusto saludarlos un abrazo enorme justo estamos a la mitad del planeta no si un abrazo para los que están en el norte del planeta y otro abrazo para los que están en la parte norte y en la parte sur y los vamos a apretar de todo corazón saludos son excelentes tus clases nos dice que villasán ok muchas gracias nos estamos despidiendo y qué gusto tenerlos aquí no se olviden por favor dar un me gusta y de compartir esta información invita a todos tus amigos que estamos saliendo todos los miércoles y este viernes con excepción vamos a salir en vivo para responder la otra pregunta ya sabes si tienes preguntas que hacerlos ponlas en la caja de comentarios que nosotros la preparamos y salimos en vivo para responderte gracias Iván Cipriano excelente de Brian gracias de Brian por el enlace del programa por cierto para los que se pidieron la lección del día de ayer de ilustrador estuvo brutal de Brian gentilmente nos ha regalado un enlace para descargarnos de manera gratuita el ilustrador 2020 para pc y también revisen la clase del día lunes porque también de Brian otra vez nos ha regalado photoshop cc 2020 para pc de igual manera así que todos los créditos los apazos para de Brian que se ha pasado en este tipo en esta con esta colaboración en el grupo pues muchísimas gracias chicos profesor cuando hay clases de ilustración cuando terminemos el curso de ilustrador vamos a entrar con ilustración digital si de hecho estoy pidiendo una colaboración a wacom para que nos nos den algún producto y a ver si lo regalamos entre la comunidad les esa es otra noticia media sorpresona que les quiero les les tengo ahí debajo del tapete ojalá se dé ya hice la solicitud con wacom vamos a ver qué pasa así y y miguel nos dice antesana espectacular profe con que nos con que nos seguirá sorprendiendo de hecho mi lema es pocos pasos grandes resultados mira como en pocos pasos tú puedes hacer grandes cosas te agradecerá muchísimo que invites a más personas nos estamos viendo dos mediante el día de mañana en un nuevo masterclass de Brian profesor de clases particulares si de clases particulares y también vamos a crear un grupo de whatsapp por favor ya me pueden escribir por interno yo ya mismo voy a inaugurar la semana que viene vamos a inaugurar el curso de el curso de perdón el grupo de whatsapp si para estar muchos más muchos más enterados con esto para félix si quieres algo más personalizado por forma puedes escribir a este correo electrónico sin ningún problema miguel dice profesor cuando podría enseñar el indexado en photoshop vamos a ponerlo aquí indexado en photoshop el indexado en photoshop nos dice miguel antesana ya anotado compañero ok anotado muchísimas gracias les dejo entonces mi correo electrónico para que me puedan escribir sobre todo félix que quieres tener contacto conmigo no hay ningún problema para los que viven en ecuador este es mi whatsapp no estoy seguro pero bueno ya aquí en ecuadores 593 593 y estos dos números de aquí me pierdo mucho la verdad no sé si es solo es un 9 o la cosa no sé cómo sea pero bueno ahí está les dejo también mi whatsapp cualquier inquietud por favor estamos en contacto directo ha sido todo un placer señores muchísimas gracias cuídense mucho abríguense tomen cafecito que ya nos mandarán a tomar cafecito y nos vemos justamente el día de mañana en el web masterclass cuídense chicos chao chao